qué tal amigos buenas tardes aquí andamos echándole ganas a la chamba ahora aquí presumiendo les mostrándoles y recomendándoles esta inversora kerger que eres no sé cómo se pronuncia pero hay también para que vean pero es la de 200 200 amperes la verdad funciona muy bien ya lo estoy calando aquí haciendo un trabajo de vigas vigas para para techar con ladrillo este y aquí aquí andamos la verdad muy buena máquina ahorita les voy a mostrar qué tal qué tal solda ah ¡Gracias! 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 Y bien ahí está miren ¡Gracias! 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 Solda perfectamente bien ¡Gracias! 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 La verdad si se las recomiendo Igual ya ven las que que les había recomendado la la Hyundai ahí está ahí la tengo también este no pues esas dos la verdad dejaron muy bien yo he calado las Neo, las AX y la verdad no se le quedan muy atrás estas es esta esta inversora inversora esa mera miren aquí le vamos a quedar haciendo este trabajo de vigas y la verdad funciona muy bien solo para recomendárselas un poco los que la quieran adquirir no no está muy cara dan un precio más o menos de cuatro mil quinientos a cinco mil pesos pero jala muy bien bueno saludos amigos espero les guste el video y lo compartan ánimo gracias 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 gracias